¡Eeeh! ¿No he contado yo con esto? Eh... Vale, pues vamos a ir a este nuevo puesto Con nuestros dos animales de compañía Nuestros dos Eh... Animales especialistas hasta ahora Sabéis que hay un tercero Que es un oso Eh... Ya lo veremos Eh... Ya lo veremos En la región de Jacob, ¿vale? Pero antes vamos a acabar con esta Y... Y... Y vamos a ver qué tal Eh... Aquí tenemos un... Mmm... Tenemos un... Lo que es un francotirador, ¿no? Eh... Lo que viene a ser un francotirador Es lo que tenemos aquí Eh... Me has pillado Es un francotirador Eh... Lo parece al menos ¿Se ha caído mi arco? ¿En serio? Voy a tirarme Vale, no me ha hecho mucho daño ¿Se ha caído mi arco? ¿Dónde ha caído el arco? ¿Por qué se cae el arco? ¿Dónde está mi arco? Oye, tío ¿Me estás vacilando? Ah, joder ¿Está aquí? No, no ¿No he pasado por ahí? Pues parece que no No, parece que no Eh... Vale Vamos a subir arriba Y vamos a ir con el arco Paso del franco Porque el franco Eh... No es una arma silenciosa Evidentemente si disparo con un franco Eh... Sí, a ver Está muy bien Pero... Que no me vale No me vale disparar con el franco Eh... Vale Eh... Parecía que... Parecía que entraban ¿No? No entran Pues nada Eh... Vale Desde aquí Veo a los que veo Allí en la lancha ¿Aquellos también van a contar? ¿O aquellos simplemente Están de paso? Eh... Espero que sean dos segundos Espero que simplemente estén de paso Eh... ¿Desde aquí a donde llego? ¿Esta tirolina? Llego arriba del tejado Vale No es mala idea Vale No es mala idea Vale Hay uno allí Hay uno allí que tiene que morir Evidentemente Eh... Podríamos mandar a... Podríamos mandarle a hacerle ahí Un doble KO a ese Vale Vale Se me ha alertado un poco Vale ¿Me han visto? No estoy seguro Vale Vale No estoy seguro De si me han visto Pero ahora sí Bueno No estaba seguro Ahora sí estoy completamente seguro Foder tío Llevo un rato ahí Para disparar Y no disparo Tío ¿Quién me ha matado? ¿Me han matado? O sea ¿Y a Ante? Vale Boomer me va Me va a revivir Eh... Importante que no activen la alarma ¿Vale? Por eso he salido con la locura Porque he escuchado Que decían Que iban a activar la alarma Y evidentemente No quería alarmas Sin alarmas Vale Eh... Se podría haber hecho Muchísimo mejor La verdad Pero he querido tirar ahí De pichis Ahí de boomer Para reventar Al chetado Y... Y bueno Pues ha salido No ha salido mal Realmente Lo que pasa Que bueno Pues Se podría haber hecho mejor Vale Pues eh... Recuperamos el puerto deportivo Y tenemos aquí A una mujer Que... Que es una especialista No sé de qué Pero lo vamos a ver ahora Puesto sectario liberado Y seguimos sumando Puntos de resistencia ¿Vale? No nos quedan misiones En cuanto acabemos La misión de esta mujer Que supongo que tendremos alguna Terminaremos con... Terminaremos con todo esto Vale No tenemos ninguna misión aquí Eh... No tenemos ninguna misión Pero esta mujer Reina del helicóptero Bueno Reina del helicóptero Ah bueno Y aquí tenemos a una Con el arco Tío Esta mujer Esta mujer va a ser muy útil En algún momento Ahora mismo no Si, si Si está muy bien Que le he hecho un cable Y tal Pero ¿Dónde está? Ah vale Aquí está Joder Hola ¿Qué tal? Aquí está mi héroe Ven aquí cielo Es importante Adelaide Encantada de conocerte Te agradezco que me ayudes A recuperar el puerto deportivo Pero tengo otro problema Los cabezas de chorlito De la secta Se han llevado a mi tulip El helicóptero más rápido Que hay en todo Montana Y esos soplapollas Van de culos Y creen que voy a dejar Que se lo queden Ese pequeño es mío Lo dijo el juez En el divorcio El picha floja Que se lo llevó Lo pintó Con esa pintura horrible Color mayonesa Que usan los santitos En todo La única forma De localizarlo Es identificando al piloto No te costará hacerlo El resto de helicópteros De la zona Están pilotados Por mujeres Solíamos volar juntas Los fines de semana Pero la amistad Se fue al garete Cuando se unieron A los edenistas No me preocuparé mucho Si alguna se lleva Un tiro accidental En su cara de rata ¿Cómo lo ves cielo? Si me ayudas Tulip y yo Apareceremos Donde y cuando No nos necesites Vale Pues evidentemente Vamos a aceptar Y vamos a ir ahora A 3.600 A torre de vigilancia A la atalaya Y a la cabaña de caza Bueno La cabaña de caza Parece que es lo más cercano Así que vamos a ir para allá Y ya está tío Pues vamos para allá Vale Bien Oye me parece interesante Si Aquí puedo Puedo spamear un Si Puedo spamear un helicóptero Pues lo vamos a sacar Vale Lo vamos a sacar Porque no me voy a comer 800 metros a pata Como comprenderéis Vamos a pillar un helicóptero Y el de esta mujer Ha dicho Tulip O algo así Igual no aparece aquí todavía Pero aparecerá después No mira Es este de aquí El tulip Vale Pues este helicóptero El tulip Es el que vamos a conseguir Con esta misión Así que Bueno pues Oye Mola Mola Supongo que Estará Estará fuerte Estará fuerte ese helicóptero Tendrá Tendrá un buen ataque y tal No sé si he llegado a darle a sabotear Espero que no Le he dado a sabotear tío No lo sé Me he puesto lo de sabotear tío Que realmente No tiene mucha utilidad Pero Para reventar civiles Mola muchísimo En serio tío Mola muchísimo tío Para reventar civiles 400 metros 500 Me están viendo Tío Sois muy pesados En serio Sois muy pesados tío Déjame ya en paz Vamos a Aquí A la cabaña de caza Oye tío Me están dando tío Pesados Por favor Vamos a La cabaña de caza Y no sé Qué es lo que vamos a encontrar aquí O qué es lo que tenemos que encontrar Hola Vale Hay gente viendo ¿A los mandos de qué? Mata al piloto ¿Qué piloto? Ah vale Vale Personaje de la secta muerto Vale Me parece perfecto Vámonos aquí Ya aquí No nos interesa nada Vale Pues no sé por qué Tiene toda la pinta De que voy a reventar a tres Y No va a ser ninguno De los tres No sé Llámame loco Llámame loco Pero tiene pinta de que no va a ser ninguno de los tres Y que va a aparecer un cuarto Y que va a ser ese Cuarto Vamos para allá Vamos a la torre de vigilancia Vale Que es el siguiente punto más cercano Y Vamos a ver Qué encontramos aquí A 400 metros Y claro También es importante Tengo que matar al piloto No tengo que destruir el helicóptero Yo antes he disparado ahí un poco Por disparar Para que no nos vamos a engañar Pero no puedo disparar por disparar realmente Vale Hola ¿Qué tal? Encuentra Encuentra al piloto ¿Encuentra al piloto? ¿Cómo me encuentra al piloto? ¿Quién me ¿Quién me ha visto? No sé qué me ha visto Pero me están disparando Eso sí lo sé Ah Pues mira Pues sí que era uno de estos tres Hola Vale No era esta Esta era una mujer Y Ya está tío Pues Estos van a caer tío Con pichis Y con boomer Vale Pues vamos a saquear a esta mujer Que ya sabéis que los personajes Suelen llevar Cosillas interesantes Llevaba dinamita y tal El problema es que estoy lleno Pero vaya Que iba bien cargado No hay helicóptero aquí No parece que haya helicóptero aquí Sí que tendré que coger este Que está un poco ya Un poco tocado ya ¿Quién me ha visto? Me ha visto una alucinación Me ha visto Bueno Una alucinación O varias alucinaciones No lo sé Vámonos Hola Faith ¿Qué tal? Eh, 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 eh ¿Qué ha pasado? Hola, 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 hola ¿Qué ha pasado, tío? No sé qué ha pasado Pero me voy a meter un chute Me hace falta un helicóptero Si no, dime tú ¿Cómo llego allí? Hostias Eso es lo que ha pasado antes Vámonos Al puerto deportivo A por otro helicóptero Porque sin helicóptero No voy a ningún lado Es que sin helicóptero No hago nada ¿Sabes? Vamos al puerto deportivo Eh, vale Pues los aviones esos Son un poco pesados, tío Son Se están poniendo un poco pesados Y yo creo que vamos a llamar aquí A Nick un poco Que nos eche una manilla Porque Nick Parece que no Parece que no Pero Nick ahí con el avión Ayuda bastante Ayuda bastante Vamos a pegarle un toque Y que nos eche una manilla Y vamos a cambiar también al otro Porque, a ver Pichis y Boomer están muy bien Pero ahora mismo No son útiles, ¿no? Es lo bueno, ¿no? Que podéis ir cambiando de especialistas, tío Y dependiendo de la situación Pues podéis ir usando a unos u otros No creo que Grace me vaya a ayudar mucho Buah, sería increíble tener a Nick y a Adelaide Adelaide, eh Sí, Adelaide Eh, sería increíble tener a Dosus Un avión y un helicóptero, tío Por ejemplo, para esta misión Para esta misión sería Sería brutal Vamos a llamar a uno de estos, tío Vamos a llamar al pistolero este Que por lo menos es el avión Es el helicóptero Puede hacer algo Vamos a pillar un helicóptero Y está a tres kilómetros, ¿vale? Está más lejos, evidentemente Pero es que necesitábamos un helicóptero Es que no... Sin helicóptero no hacíamos nada Es que es así Es que sin helicóptero no hacíamos nada Si tenemos que reventar a un tío que hay en un helicóptero Que hay en un helicóptero subido Pues... Necesitamos un helicóptero Podemos hacerlo desde abajo, a pie Pero nos tendríamos que haber comido un camino increíble No, no podríamos haberlo hecho Va, bueno, no voy a esperar a ese toda la vida, ¿vale? Como comprenderéis ¿Vale? Ascendemos y venga Sí, sí, necesitas mejor ángulo y todo lo que quieras Pero... Hostia, tío, que no sube Subo un poco, venga, ya tenemos Enemigo avistado, dice este hombre Este hombre ya no sé qué está haciendo Pero va a morir seguramente Y nosotros que nos vamos para allá Hasta dos kilómetros Vamos más o menos rápido Más o menos que más La verdad Pero bueno, vamos a... Vamos en el camino En el camino... En el camino de... 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 Del... ¿Cómo se llamaba? Bueno, en el camino del nombre del helicóptero este raro Que ya sabéis cuál es Vamos para allá, dos kilómetros, tío Está lejos, en verdad, eh Está lejos Pero bueno, lo que hay Vamos para allá Algún día llegaremos Supongo A esta velocidad no sé, tío Pero es que esto no va más rápido Esto no da para más Vale, por lo menos ya hemos dejado el bosque atrás Cosa que se agradece Y vamos a la atalaya Atalaya... Que no sé... No sé qué vamos a encontrar allí, la verdad No tengo ni idea Nick dónde anda, tío Eh... No puedo ver dónde anda Nick sin parar Así que no voy a parar No voy a parar Y por lo tanto no voy a ver dónde anda Nick Entiendo que está cerca Entiendo que sí Va detrás de mí y dice el pistolero Que no sé dónde está tampoco No tengo ni idea 900 metros, vale Menos de un kilómetro ya Vale Solo vamos a tener paz Después de un montón de guerra Tiene mucha razón Tiene mucha razón, Nick Hay que decirlo ¿Cuánto la tiene? La tiene Y eso sí Me estaba viendo alguien No sé quién, la verdad Supongo que los de abajo Y estamos ya cerca Muy cerca 400 metros Ya por aquí debería estar apareciendo el helicóptero Ya por aquí debería aparecer algo, eh Ya por aquí debería aparecer algo Eh... 150 metros 100 metros De nada aquí Encuentra Encuentra el helicóptero Desde el puesto de vigilancia Pues no sé Vamos a encontrarlo El pistolero este ¿Dónde viene? Mira, por ahí va Por ahí va, tío Eh... Quédate para No entiendo muy bien Lo que tengo que hacer Encuentra el helicóptero ¿Dónde lo encuentro? Ahí está Ponte al mando A ver, para ponerme el mando Primero tendré que reventar aquí Ahí subido, ¿no? Digo yo, eh Digo yo, no sé Llámame loco Llámame loco Tú, ¿te subes o qué? Venga, si te vas a subir Sube No sé si ha subido La verdad Vamos a confiar en que sí Eh... Hola, buenas ¿Qué tal? Ponte al mando ¿Pero qué va a dejar el helicóptero ahí? ¿O qué? Vale, vale Tranquilidad, tranquilidad Me están reventando, tío Porque hay muchísimos enemigos ahí, eh ¿What? El helicóptero del aire Ha sido destruido Nick ¿Has tenido algo que ver Con esa destrucción? No lo sé, igual, eh Igual Igual Ha tenido algo el panic No lo sé Igual Sí, puede Puede ser ¿Dónde me vas a secar? Pues espero que no muy lejos, eh Crack Uy, soft No me saquéis muy lejos Anda No me molestéis Por favor Eh... Vale, bueno Estamos en el mismo sitio de antes ¿Hace falta que me baje? No, ¿verdad? No hace falta que me baje, ¿verdad? Bueno, vamos a ir directos A donde está el helicóptero Porque confío en que va a estar aquí ¿Va? Eh... Me voy a tener que bajar Me hacen de bajarme Para hacerme perder tiempo Porque no es para otra cosa Me hacen de bajarme Para perder tiempo Pues nada Pues habrá que bajarse Ir al sitio Donde acabo de estar Y donde sé Que va a aparecer el helicóptero Y ya está, tío Y nada El juego quiere que lo haga así Y así lo voy a tener que hacer Venga ¿Ahora no aparece allí o qué? ¿Ahora no aparece allí o qué? Tengo a un franco encima Eh... Si muero Seré el último No aparece allí ahora Y si no aparece allí ¿Dónde aparece? Está allí, ¿no? No es ese de allí ¿No es ese helicóptero de ahí? Oye, esto Esto Se habrá hueado esto Eh... Igual se ha hueado, eh Puede ser Perfectamente Voy a montar a esta gente ¿Qué deberías hacer? Pues seguir destruyéndolo O intentándolo al menos ¡No me jodas! Se pone a coger armas En vez de usar el gancho Se pone a coger armas En vez de usar el gancho Y encima me ha tirado la escopeta ¿Dónde me has tirado la escopeta? Madre mía Madre mía ¿Mi personaje Puede ser más tonto? Yo creo que no, eh Yo creo que no puede ser más tonto No está disponible ¡Hala, hala, hala! ¿Eso que ha sido Jake o qué? Eh, sí El helicóptero es ese Lo he visto hace un rato Lo he visto hace un rato Sí Pues dime tú ¿Cómo llego allí? Dime tú ¿Cómo llego allí Si el subnormal este Se ha llevado el helicóptero? ¿No vuelvo a empezar esto o algo? ¿O si no vuelvo a empezar? ¿Voy a hacer yo que vuelva a empezar? ¿En serio? Si no vuelvo a empezar Pues obligo yo a que vuelva a empezar Porque, vaya, eh Me he quedado sin helicóptero Y... La verdad es que no sé No sé muy bien por qué Desde aquí habéis visto Que estaba con los prismáticos Apuntando al helicóptero Y no se ha activado No se ha activado Digamos, la secuencia Que se ha activado antes, ¿no? Que hemos visto el helicóptero saliendo Y nosotros hemos podido volver A nuestro helicóptero Para ir a robar ese, ¿no? Ir a recuperar ese, mejor dicho Pues, no sé No sé Se ha bugueado o algo Y no ha aparecido No sé muy bien por qué No sé muy bien por qué Vale Eh, sigo manteniendo mis cosas, ¿verdad? Sigo manteniendo mi escopeta Que antes ha desaparecido Y venga Y venga Vale Vale Vale, ahora La cosa es A ver cómo Eh... El volante es tuyo Venga, sí Te ha subido ya, ¿no? A ver cómo reventamos al piloto Sí, le hago ¿Ha aterrizado? Vale Vale, ha muerto Ha muerto Ha muerto Pero se ha cargado el helicóptero, tío Que la verdad El helicóptero Me parece Me ha parecido un poco exagerada esa explosión El helicóptero estaba aún en el aire Ni había caído ni nada Ha dado dos giros y ha explotado Me parece un poco exagerado, ¿no? Pero Pero yo no sé Eh... No sé, la verdad No sé cómo hacerlo, ¿vale? Porque Nick Creo que es un poco bestia, ¿eh? Eh... Creo sinceramente que Nick Es un poco bestia Vamos a dejar esto Esto por aquí Como antes Venga, dejamos esto aquí Y vamos a repetir otra vez lo mismo ¿Estás chocando eso con algo? Sí, estás chocando con eso Vale Vale Igual la solución Es Eso Esperar a que Esperar a que aterrice No Igual la solución Es esperar a que aterrice Igual solo tengo que esperar a que aterrice Pero es que Parece que va a aterrizar Y no aterriza Esa es la cosa Voy a intentar seguirlo A ver qué hago Vale Vale, parece que va a aterrizar Parece que va a aterrizar Lo que pasa es que está lejos, tío Está a 100 metros Voy a moverme Vale Igual va rotando, vale Vale Vamos a esperar Yo creo que igual va rotando Igual va rotando Y eso puede ser interesante De saber Sobre todo Vale Vale ¿Se ha parado por completo? Veo al objetivo Vale, voy a mandar a Nick a reventar ese Oh no, no, no Estate quieto Parece que se han parado ahí ¿Cómo subo ahí? Buena pregunta No tengo ni idea de cómo subir ahí Vale Se ha movido Se ha movido Vamos a esperar A ver si confirmamos la teoría de la rotación Vale No le he dado No le he estudiado ninguna No le he estudiado ninguna, tío ¿Qué haces, imbécil? Vale Vale Ya vamos mal Porque ya nos han descubierto Entonces Si para aquí Va a ser bastante más problemático todo Me ha visto, tío Me ha visto Pero aunque me haya visto Tengo que llegar aquí Y matarlo Hola Buenas Adiós Nos vamos Eh, Jake ha muerto Pero sabéis lo que me importa que Jake haya muerto, ¿no? Pues eso Vámonos Tres kilómetros Venga, vamos Vale Eh Creo que me va a estar disparando Pero vaya Ya sabéis lo que me importa, ¿no? Sabéis lo que me importa Estoy entrando de vida A ver con cuánto llego A ver con cuánto llego Pero estoy viendo láseres Rojos por ahí Que no me gustan nada, evidentemente Ahora sí, vamos a seguir, ¿vale? Nos hemos quitado ya casi un kilómetro Y ojo Porque eso Eso de ahí No tienen pinta de ser buena gente, ¿no? Bueno, adiós Uno menos Uno menos Y creo que no hay ningún helicóptero más Lo que me estaban viendo eran Pues francotiradores O lo que sea Eh Sigo con Nick Nick me puede echar una mano también En esto Sí Claramente me puede echar una mano con esto Mira, Nick Ahí hay Ahí hay amigos Ahí hay amigos que van a morir rápido, la verdad Bastante rápido caen, ¿eh? Vale, pues venga, vamos Eh Yo creo que voy a seguir a lo mío, tío El marco a Nick Que revienta el que sea Ya está, tío Porque voy entrando de vida Creo que no hay por qué Creo que no hay por qué perder Eh, tiempo, ¿no? Matando O derribando helicópteros enemigos 1300 metros Vamos a seguir para allá Un kilómetro y pico Un kilómetro 200 dentro de nada Ya Kilómetro 200, venga, vamos para allá, tío Está cerquita Está cerquita ya Y vamos a completar esta misión, ¿vale? Eh Bueno, lo que ha fallado antes ha sido Que hemos reventado al piloto Cuando estaba en el helicóptero subido en el aire, ¿vale? Realmente yo creo que Tampoco tenía por qué explotar el helicóptero, ¿no? El helicóptero podría haber caído bien Realmente la La explosión esa que ha habido antes El helicóptero y tal Había parecido bastante falso Yo creo que el helicóptero caía bien Pero bueno Querían que te acercases A subirte al helicóptero, ¿no? A matar al piloto y a Y a subirte Eh, al final pues es lo que hemos hecho Y ya está Pero vaya, yo creo que De la forma en la que yo Estaba intentando hacer También era válida Y no tendrían que haberlo Forzado un tanto, ¿no? Ah, quiere que aterrice Oye, pues yo estaba muy bien disparando desde arriba, ¿eh? Ya te digo Estaba muy bien disparando desde arriba, ¿eh? No sé por qué me hacéis aterrizar Vale, eh... Asegura Pues venga, vamos a asegurar esto Vamos al lío Nick, he echado una manilla por aquí, anda Eso es, eso es Toma, toma Eh, hola ¿Qué tal? ¿Ya está? Sí, parece que ya está Pues venga, vamos a hablar con esta mujer Hola, hola ¿Qué tal? Te voy a pegar a un tiro Estate quieta Te voy a pegar a un tiro Sí, seré gilipollas Pero es que no No me dejes hablar contigo Llegas justo cuando va a empezar la fiesta Y me devuelves a mi tulip de una pieza Siempre cumplo mi palabra Cuando necesites a una pilota ¿En serio? ¿Qué mierda? ¿Qué mierda pasa? Tío ¿En serio? Termina de hablar conmigo Le voy a pegar un tiro ¿Ahora? Sí, bien hecho Joder, bien Sí, he hecho bien En pegarte un tiro Oye, tío ¿Pero qué? ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa? Joder ¿Qué pasa, tío? ¿Que no te enteras o qué? ¡Que quiero hablar contigo! ¡Hostia! ¡Madre mía! De verdad Es increíble Venga, déjate de tonterías ya En conflicto ¿En conflicto con quién? Madre mía ¡Madre mía! ¿Pero qué os pasa? ¿Ya? No En conflicto ¡Toma conflicto! ¡Toma conflicto! ¿Ya? ¿Se te quita la tontería? ¿Se te quita el conflicto? ¡No se le quita el conflicto! ¡Pero qué conflicto! Vale Vale De adrenalina Muy bien En cualquier caso Siempre cumplo mi palabra Cuando necesites a una piloto capaz de arrancarle el pito a un castor Desde una altura de 15 metros Llámame Llámame Cuando quieras Menos al atardecer Al atardecer Sander hace yoga Y me gusta mirarle Cuando ves ese culo en la posición del perro Sabes que no puedes perdértelo Pero eso, ¿o qué gra... ¡Es imbécil de verdad! ¡Que no hay ningún conflicto! ¡Que hables ya conmigo! La voy a reventar Hasta que se acabe el conflicto Porque es que, además No sé cuál es el conflicto ¡Hola! ¡Hola! ¿Hablas conmigo? ¡Hola! ¿No estás en conflicto? ¿Qué conflicto? ¿Qué conflicto? Venga ¡Gracias! ¡Gracias! Y ahora te voy a pegar un tiro, imbécil Y te voy a dejar ahí muerta ¡Te voy a dejar ahí muerta! ¡Que llevo aquí un rato esperando, tío! Para que me digas gilipolleces solo, de verdad ¡Muere! ¡Joder, muere! ¡Tío, muere! ¡De verdad, muere! ¡Joder! ¡Pesada esta tía, de verdad! ¡Pesada, tío! ¡Muy pesada, de verdad! ¡Muy pesada! Vale, pues tenemos aquí a un nuevo personaje ¿Quién me está marcando ahora? Nick, revienta ese, anda Pues bueno, tenemos aquí a un personaje nuevo Que parece que va a ser el que nos dé Las próximas misiones de historia Porque... Es que, no sé Parece que ya no hay más Yo diría que esta va a ser la última misión de historia, eh No sé cuántas misiones me va a dar este hombre, pero... Una, dos, las que sean Van a ser Seguramente las últimas misiones de la región de Faith Ya veis que estamos ya en 10.500 Nos quedan 2.500 puntos Para llegar al máximo Y poder enfrentarnos a Faith Que es, al final El objetivo de cada región, ¿no? Reventar al que la controla En este caso Tenemos a Faith Y es a la que vamos a reventar Lo vamos a dejar por aquí igual Espero que os haya gustado este episodio Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima, cracks Adiós